La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el pasado 14 de agosto el suroeste de Haití llegó a 1.419 personas. El temblor de magnitud 7,2 también ha causado al menos 6.900 heridos, según el balance oficial anunciado por Protección Civil, organismo ocupado de organizar la respuesta al terremoto. La gran mayoría de las víctimas mortales se han registrado en el departamento del sur, cuya capital es Los Cayos, mientras que el resto corresponden a los departamentos de Grand Ants, Nipés y Noroeste. El primer ministro Ariel Henry dijo en una rueda de prensa que las ayudas y donaciones recibidas se están canalizando hacia las poblaciones más afectadas a través de Protección Civil y bajo la supervisión del Centro de Operación de Urgencia Nacional Común. En la misma rueda de prensa, el director de Protección Civil, Jerry Chandler, valoró que el país está recibiendo apoyo de varios países de la región, como Estados Unidos, Venezuela, Colombia, México y la República Dominicana. El terremoto se registró a las 8.29 de la mañana hora local, a unos 12 kilómetros de la localidad de San Luis do Sud, con hipocentro a 10 kilómetros de profundidad.